A continuación vamos a hablar de la oferta del Real Madrid a Kylian Mbappé para llevarse al francés ya mismo. En este mercado de invierno seguiremos hablando de un Mbappé que se ha salido en este último partido de Copa de Francia del Paris Saint Germain, de una dura crítica sobre Neymar y de lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la última oferta de Real Madrid por Kylian Mbappé. El Paris Saint Germain está contra las cuerdas en el tira y afloja por Mbappé. El club galo tiene todas las de perder y apura sus opciones para intentar convencer al futbolista que cada vez tiene más clara su salida. Mbappé ya puede negociar libremente con cualquier club a falta de cada vez menos tiempo para que se marche totalmente gratis. Si no renueva el PSG no recibirá ni un euro si no acepta una salida en este mercado de fichajes y ahí es donde quiere entrar el Madrid para saltar la ventana de traspasos y protagonizar el primer sorpresón del 2022. El reconocido agente Giovanni Branchini ha asegurado en la gacheta de los porc que ya hay una oferta lanzada del equipo de Florentino Pérez. El Real Madrid ha vuelto a la carrera por contar con Mbappé de inmediato y ha ofrecido 50 millones de euros hace unos días, aseguró el mencionado representante. Siendo una voz autorizada Giovanni Branchini explicó que ahora todo depende del PSG pero que no sabe cómo terminará todo. Ciertamente me parece que la iniciativa de Florentino Pérez merece atención porque es un mensaje de estabilidad para el sistema. Al final es una lástima para todos que un jugador como Mbappé se mueva en verano en una transferencia gratuita. Así lo opinó Branchini, el Madrid ya habría movido la primera ficha. Con la supuesta oferta le ha confirmado a Mbappé su interés y ha puesto el PSG entre dejarlo ir totalmente gratis o ganar 50 millones de euros que vendrían muy bien para la economía y la estabilidad del club. No está lejos a día de hoy que Mbappé haga las maletas antes del final del mes de enero. Ojo por tanto que el Madrid no quiere esperar a junio por un Mbappé que se sigue saliendo y fue un auténtico vendaval en este último partido por la Copa de Francia. Nuevo show del PSG y nueva exhibición de Kylian Mbappé con su futuro en el aire y siendo jugador libre para firmar con cualquier club. El atacante francés se puso el mono de trabajo y no conoció de rumores y especulaciones. Para hacer lo que mejor sabe, marcar goles. Y es que el atacante del conjunto parisino destacó en el duelo de 16 avos de la Copa de Francia ante el Vans. Después de batir al Fignies por 0-3, los de Mauricio Pochettino pasaron por encima de sus rivales para sacar un pase directo a los octavos de la competición. El partido fue un monólogo visitante y el comienzo tuvo como protagonistas principales a Wijnaldum y a Xavi Simons, titular como en el anterior duelo copero. Mbappé no se sintió cómodo en los primeros 45 minutos y su participación no estuvo a la altura de otras ocasiones. Los del Parque de los Príncipes se atascaron para lograr su primer tanto, pero Kimpembe salió al rescate para descorchar la botella y abrir el electrónico. Nuno Mendes sacó un centro desde el córner izquierdo y el central entró como un toro para rematar con la cabeza al fondo de las mallas. Con el 0-1 la posesión y el dominio siguió siendo del PSG, pero ya con la tranquilidad de ir por delante en el electrónico, la reanudación tuvo a Mbappé con ganas que se quedó a las puertas de celebrar el primero en el minuto 56 cuando le anularon una vaselina que fue fuera de juego. Tres minutos después pudo perforar la meta de Petrel gracias a una cabalgada. El 7 vio toda la banda izquierda para él y se plantó solo ante el guardameta local. Con un tiro un tanto ortodoxo, el balón entró con suspense en la portería después de que el portero lo tocara. El segundo, que fue una obra de arte, llegó a falta de 20 minutos para el final. Xavi Simons filtró un pase a Mbappé y este soltó un latigazo a la escuadra derecha de primeras para hacer el tercero y su segundo en su cuenta particular. Un golazo, Made in Mbappé con potencia y calidad. En el 77 llegó su hat-trick, una muy buena triangulación con Evimbe, terminó con este cediendo en el esférico para que lo empujara a la red. A placer, vamos a ver ahora quién eligió Müller entre Messi y Cristiano Ronaldo. La respuesta que soltó Thomas Müller cuando le preguntaron por el futbolista al que preferiría tener como compañero entre Lionel Messi o Cristiano Ronaldo dejó en evidencia la tremenda manera en la que entiende el juego y el por qué es capaz de marcar tanta diferencia en el máximo nivel a pesar de no ser el futbolista más habilidoso en la élite. Desde hace varios meses, en una conferencia de prensa organizada por los medios oficiales del Bayern de Múnich, a la leyenda alemana le plantearon el siguiente cuestionamiento si fuera posible a quien quisieras tener en tu equipo, a Cristiano Ronaldo o a Lionel Messi y sin necesidad de darle muchas vueltas a la situación, Thomas explicó cómo es que tanto Messi como Cristiano habrían sido socios soñados para él en distintos momentos de su carrera. Thomas expresó de una manera muy clara que antes, durante su faceta más goleadora, hubiera tenido más sentido una dupla ofensiva con Messi. Sin embargo, ahora mismo, siendo más un jugador asistidor que un atacante finalizador, una sociedad con Cristiano Ronaldo le vendría mucho mejor. Lo dijo así, quizá en los años anteriores. Me habría encantado jugar con Messi porque en los primeros 6 o 7 años de mi carrera, yo era más el delantero que recibía. Estaba dentro del área e intentaba marcar y actualmente estoy asistiendo muchos goles, así que ahora necesitaría más a Cristiano Ronaldo para que me marcara los goles. Así lo sentenció el campeón del mundo en declaraciones recogidas en el canal de YouTube del Bayern. Eso sí, fiel a su estilo, Thomas dejó claro que en la actualidad no podría tener a un mejor compañero en el ataque que Robert Lewandowski, pero aquí en el Bayern tenemos a Robert Lewandowski. Así que creo que ahora mismo él es mejor opción que Cristiano. Y ya para acabar, vamos a hablar de una tremenda crítica a Neymar. El brasileño volvió a lesionarse y tras las vacaciones de Navidad no ha vuelto a París. El PSG aceptó que retrasara su vuelo de regreso hasta el día 9 de enero, una decisión que no ha gustado al exjugador Jerome Roten. El excentrocampista no dudó en cargar contra el director deportivo Leonardo, sobre el que para él recae toda la responsabilidad. Es inaceptable. Vuelvo a culpar al director deportivo porque maneja la dirección deportiva y es él el que lo decide todo. Pero nunca uno de tus jugadores insignia es tratado en el extranjero y menos en su país. Allí está de vacaciones. Esto no es normal y lo sufre la imagen del PSG a través de las tonterías de Neymar en las redes. Así continuó diciendo Jerome Roten que comentó que ahora Neymar compartirá vídeos levantando pesas para decir que se está preparando para regresar. Es menos eficiente, envejece, gana kilos y no tiene la forma adecuada de vida. Cuando pasas a los 30, la recuperación no va tan bien como a los 25. Así concluyó el exjugador sobre el delantero brasileño y su situación actual. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!